Sí, buenos días. Jefatura Distrital de Salto hace unos meses comenzó a pensar en poder traer a gente del Plan Provincial de Lectura y de Sendi para poder fortalecer el rol de los maestros bibliotecarios y trabajar en pos de la lectura, de promoción de la lectura. Así que bueno, esta mañana se hizo la ponencia a cargo del señor profesor Javier Peón y por la tarde, a las 18 y 30 del Instituto de Formación Superior 126 va a estar la profesora Gabriela Purvis. Bueno, acá las presento, Gabriela Purvis. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a nuestra ciudad y bueno, con un tema que es súper importante y que me parece que les cuesta a los docentes, les cuesta a los padres, ¿no? Que los chicos tomen ese hábito de lectura. Sí, un poco es abrir el espacio para charlar sobre esos temas con los responsables en el buen sentido más directo, que son los docentes y bibliotecarios. En mi caso, que voy a estar a la tarde, ahora estuvo Javier con el rol bibliotecario, es pensar un poco estrategias de mediación, como la escuela construye lectores, de qué manera nos acercamos a la literatura, pero también desde un lugar de un discurso de que sí se lee, se lee mucho, pero cómo acercamos a los adolescentes y a los chicos a la lectura desde lo que es el espacio escolar que nos compete a nosotros, ¿no? Bueno, estudiantes de profesorado, docentes y bibliotecarios, hablar de la mediación en general. Es un tema que convoca porque la lectura siempre atraviesa la preocupación por la lectura. Sí, exactamente, bueno, y hemos escuchado por ahí pedacitos de esta charla y que un poco también el bibliotecario y el docente se encuentran por ahí complicados en el momento de hacer la elección, ¿no? Para que sea atractivo para el alumno. Tal cual, sí, una de las cuestiones principales que nosotros planteamos es la cuestión del rol del bibliotecario en las instituciones educativas, principalmente para nuestro caso, ¿no? Digo, desde la dirección CENDIE, desde el año 2004 venimos planteando esa estrategia, ¿no es cierto? A través de un convenio con la BNM que formó lo que es el programa integral de bibliotecas escolares y especializadas del sistema educativo en Provincia de Buenos Aires, en Argentina y particularmente para nosotros en Provincia de Buenos Aires, que parte de la idea de fortalecer el bibliotecario y la biblioteca en las instituciones educativas. Entonces, desde ese lugar, esta ponencia versó principalmente sobre fortalecer el rol del bibliotecario, ¿no es cierto? Como reconfigurar ese rol, no concebirlo ni como un estereotipo de aquella persona que solamente acomoda libros y no hace otra cosa en la biblioteca, ni como el arquetipo que es el héroe dentro de la institución educativa que va a salvar al mundo. Ni una cosa ni la otra. Simplemente pensar en un bibliotecario más real que realice una tarea cotidiana muy importante de apoyo a la trayectoria educativa de los sujetos que allí se educan, ¿no es cierto? Y no individualmente, sino en vinculación con otros actores sociales dentro de la institución educativa, principalmente directivo y docentes. La acción colectiva la que lleva a que ese rol pueda ser construido por el bibliotecario y en conjunto con otros. ¡Gracias!